Presenta Tarjeta Naranja Bueno, como verán, a mí me encanta potenciar el arte, potenciar y expandirlo al arte desde las posibilidades que dan las nuevas tecnologías. Esto que voy a hacer hoy es una de las tantas cosas que se pueden hacer. Esto es una, como bien decían, una performance multimedia que se llama Tu Cabeza de Pop, en donde yo voy a generar una especie de graffiti digital sacudiendo la cabeza. Y digamos, bueno, ¿por qué no agarro un lápiz y lo hago así? Obviamente, o sea, si yo quisiera dibujar, agarraría un lápiz. Acá el punto es otra cosa, lo que yo intento es más reflexionar sobre la inmediatez, lo inmediato. En cierta medida, o según el caso, aplaudirlo o criticarlo a todo esto que tiene que ver con los modos de que se consume, los modos que estamos consumiendo la información hoy en día. Bien, para todo esto, lo que obviamente tuve que desarrollar una interfaz, que lo que va a hacer es tomar una idea y tratar de transformarla en algo visible. Es algo complicadísimo y casi imposible de hacer y lo que vaya a hacer yo seguramente es una equivocación, pero a mí me gusta intentarlo y equivocarme y aprender porque, bueno, eso es... A ver, hay dos cosas que me interesan hacer o por la cual yo hago este tipo de cosas. Una es tratar de que alguien se emocione con esto y lo segundo es aprender. Si yo no aprendo nada de esto, o sea, chao, ya estoy. Me dedico a otra cosa. Así que voy a intentar eso, ¿no? O sea, traducir alguna idea, una sensación que esté adentro de la cabeza de uno y tratar de hacerlo visible, ¿no es cierto? En cierta medida tratar de que ustedes se puedan insertar en un momento en el estado anímico del performance o el que realiza un grafite de una manera inmediata, rápida, que ahora voy a hacer yo por unos minutos. Bien, para esto, al nivel técnico, lo cuento muy rápidamente. Los que les interesa el arte de una forma más mágica, táperse en los oídos, los informáticos, bueno, déstápenlo. Lo que hago es, se lo explico muy rápidamente, tomo la cámara web para que me sense la posición de los ojos. Al tener esta información, yo puedo usar, bueno, moviéndome hacia un costado, hacia adelante, hacia atrás, puedo usar esa información para manipular imágenes, sonidos o lo que quiera. Y así, bueno, ir armando un discurso. Como para llevar a un nivel más extremo esto de la inmediatez, que es lo que a mí me interesa en esta obra, se van a ir descargando imágenes de internet relacionadas con algunos términos que yo quiera. Bueno, como lo que voy a hacer ahora en tu cabeza de Pop es intervenir esta pared de una plazoleta de Córdoba, y bueno, voy a elegir tres palabras para esto, bueno, ya que estamos en este evento tan especial, una de las palabras va a ser TEDx, otra va a ser inmediato, y Pop va a ser la tercera. Bueno, espero que les guste, voy a ver qué pasa. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!